Bueno mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a VicZ, yo soy Z, bienvenidos a mi canal, tercer vídeo que subo hoy, mira, tiro hasta todo, yo estoy que lo tiro, tercer vídeo que subo hoy Bienvenidos a mi canal y nuevo vídeo, bueno, antes de nada, como siempre, momentos de spam, arriba del todo tendréis en la cajita de la descripción el link a mis directos Pincháis, desalfolos, avisarán por correo electrónico que estoy en vivo, aunque siempre hacemos directo después de que terminen los partidos de Atlético de Madrid También tendréis en la segunda línea de la descripción mi Instagram, donde podéis seguirme para que sepáis mis pegadas, mis cosas, mis movidas y además de eso Sabéis, a ver, a través de stories de que estoy en directo para que simplemente pinchéis y lleguéis y diréis, ¿y qué más da verlo en directo en YouTube? Si te voy a ver de todas maneras, bueno, pues en directo lo bueno que tenéis es que podéis interactuar conmigo y lo más importante, sobre todo, como digo, siempre hacer comunidad Ya sabéis que nos trata mal la prensa, que hay periódicos para el Real Madrid y para el Barcelona, que el chiringuito pues va de lo que va, etcétera Y que el Atlético de Madrid casi siempre suele ser ninguneado e incluso maltratado, así que os invito a que os unáis a la comunidad y a que pues hagáis piña con más a final del Atlético de Madrid También tendréis www.sofútbol.com, camisetas de la temporada actual, camisetas retro, de la NBA, de todo tipo, buena calidad, llegan, llegan, a veces tardan Pero con el código CETO se hará un descuento, pedid siempre una talla más de la que usáis habitualmente Y bueno, pues si tenéis algún problema tal, pues me comentáis y yo intentaré ayudaros en la medida de lo posible, ¿vale? Siempre y cuando hayáis pedido con mi código También tendréis los juegos de Play 4 y Play 5 muy baratos, tirados de precio, totalmente de fiar, os sale mucho mejor que si los compráis vosotros solo de manera digital Así que pincháis ahí en el enlace y habláis con mi amigo, que es un crack y os va a salir mucho más barato los juegos de Play 4 y Play 5 Vamos a hablar de ese Getafe 1, Atlético de Madrid 3, un partido que dejó cositas muy muy interesantes, ¿no? Salió el Atlético de Madrid con Moldovan, con tres centrales después, Azpiricueta, Bitzel y Costis Con dos carrileros, Marcos Llorente por la derecha, Samulino por la izquierda Con tres medio centros en principio, pero bueno, también es verdad que Vermeer en mi opinión subía bastante Eran más bien dos medio centros y dos media puntas y un delantero, o por lo menos fue la sensación que me dio a mí Yo creo que Javi Serrano y Coque estuvieron más anclados al centro del campo, que Vermeer y yo, Félix, fueron con una especie de media puntas Y que Ángel Correa fue el 9, entre que comillas fue el 9, ¿no? Pues ya sabéis que lleva el 10 y que es un delantero más segunda punta, media punta, que delantero centro como tal Pero bueno, no hizo nada mal ayer Ángel Correa, de hecho seguramente fuera el más destacado del partido, ¿vale? Bueno, hay cositas interesantes, Moldovan, bueno, tampoco se le pudo ver mucho Azpilicueta, Bitzel y yo creo que hay poco que comentar, ya sabéis, son jugadores veteranos, sabemos lo que hay y tal Vamos a empezar con Costis Yo veo en Costis cositas interesantes Le veo a un jugador que, la mejor noticia en mi opinión, es que no desentona con el primer equipo Y eso creo que es una muy buena noticia para un chaval que está haciendo la pretemporada Que viene de jugar en el filial y demás, y que tiene pues cosas muy buenas El zurdo, que siempre digo lo mismo, hay pocos centrales zurdos Hay que cuidarlos en ese sentido y demás Y luego también es un tío grandote, tiene pinta de que defiende bien y demás ¿Vale? En ese sentido Bueno, pues interesante ver a Costis Y sobre todo, como digo, para mí lo mejor en este caso es que no desentona ¿Vale? Luego tenemos por otro lado, bueno, pues a Samulino Que yo pienso que este año va a reivindicarse Va a ser, bueno, reivindicarse no porque no lo hace falta Porque el año pasado fue el mejor seguramente del equipo Creo que este año volverá a ser de los mejores Y creo que va a demostrar que se va a afianzar en ese puesto Y que va a demostrar que es un jugador top de la liga A mí me gusta mucho Samulino Me gustó ayer también Y demás Y bueno, creo que es un jugador que nos va a aportar mucho Coque y Javi Serrano Bueno, Javi Serrano tengo que decir que rindió un poquito mejor de lo que yo me esperaba Es un jugador que en su momento me ilusionó A día de hoy no me ilusiona, no os voy a engañar De hecho, creo que va a ser cedido al 99,9% O incluso traspasado si le puedes buscar algún traspaso Y es un futbolista que, bueno, entiendo que está haciendo una pretemporada y tal Pero no creo que se quede Y a mí personalmente es un jugador que no me convence No estuvo mal, pensaba que iba a estar peor de lo que estuvo Sí que es muy trabajador y demás Y creo que, bueno, pues en un equipo de menor nivel puede llegar a hacerlo bien Pero no creo que tenga nivel atlético de Madrid Eso es mi opinión personal Coque no estuvo especialmente bien ayer, ¿vale? No le vi preciso, entre otras cosas y tal No le vi tampoco con mucho ritmo Pero bueno, no estuvo mal tan Sí que es verdad que creo que tampoco estuvo bien como tal Vermiren, tuvo ratitos en los que me pareció que estuvo impreciso Y ratitos en los que sí me gustó más, ¿vale? Pero sí es cierto que fue raro Porque se le colocó como en una posición de media punta Y sonando como está sonando Javi Guerra Que ya se está acabando de que está prácticamente hecho Estuvo sonando Conor Gallagher Están diciendo que si viene Javi Guerra Igual viene también un centrocampista en personal defensivo No sé muy en quién Teniendo ahí también a Depol, a Coque No sé, yo no descarto que Vermiren salga cedido Esto es una opinión que he visto hoy En varios influencers barra creadores de contenido Bueno, influencers no, creadores de contenido Perdón, Atlético de Madrid Y no lo descartaría Quiero que me digáis en comentarios si os parece un error Ceder a Vermiren o no en caso de que salga cedido Y quedarse con Barrios El fichaje que venga, ya sea Javi Guerra o Gallagher Depol y Coque además de Llorente Que Llorente, y ahora iré con él Creo que va a sentarse en el carril derecho Pero eso también es pegada mía, ¿vale? Quiero que me digáis en comentarios Qué pensáis vosotros sobre este tema Si os parece bien o no una posible cesión de Vermiren Y qué va a pasar con el tema de los centrocampistas Porque claro, si se queda a Vermiren Tendrías a Vermiren Barrios Depol, Coque, Javi Guerra o Gallagher Y Llorente Seis tíos para en principio dos puestos Yo lo veo complicado Vamos con Llorente Me gustó Creo que puede ser Junto con yo, Félix y Correa Los tres mejores jugadores del partido Opinión personal Fueron los tres que más me gustaron Correa y yo, Félix y Llorente Ahí, ahí Aunque yo, Félix y Marco Gol y tal Y la verdad que bueno Yo creo que Marcos Si se enfoca desde un principio Y trabaja para ser carrilero Bueno, Lemar Pero yo a Lemar no lo cuento tanto en el pivote Sino como que lo cuento más en el Lo cuento más en el En la segunda En media punta Creo que va a ser media punta Sinceramente Y bueno Estamos hablando De que creo que Llorente Va a acabar siendo el carrilero de derecho titular Viendo los pivotes que quieren venir O sea, que quieren fichar Perdón Que quieren fichar en una pista y tal Tengo la sensación de que Llorente se pueda sentar En el En el carril derecho Y creo que es un jugador que Lo he dicho siempre Puede rendir muy bien ahí Siempre y cuando Se le den balones en profundidad Y siempre y cuando tenga un jugador cerca Que pueda hacer la típica De te doy la pelota Corro y tú me la das a mí La típica pared de toda la puta vida de Dios Creo que puede ser un jugador Muy aprovechado Que en el carril derecho Marcos Llorente Y para mí obviamente Infinitamente mejor Que Nahuel Molina Vamos con Ángel Correa El mejor jugador del partido Anotó dos goles Si no estoy mal Creo que fueron dos de Correa Y uno de Joao Félix Y bueno Pues es el que mejor estuvo Se movió muy bien Creo que a Correa le sienta bien Estar cerca del gol Creo que a Correa le sienta bien Estar cerca del área Nunca hemos visto una temporada de Correa Completa Ni mucho menos jugando en su posición Segunda punta Media punta Con un delantero Que le abra huecos Y demás delante Creo que nos vamos a quedar Con las ganas de verlo La verdad Y dio la asistencia a Joao Fue el mejor del partido Sin ninguna duda Angelito Y sí que es verdad Que muchas veces he pensado Que a lo mejor Con un delantero Fuerte delante Y jugándole por detrás Podría haber rendido A otro nivel Pero bueno No sé si nos quedaremos Con la duda Si lo quedaremos viendo Creo que Cuando está cerca del área Es mejor futbolista Que cuando está lejos Y ayer se vio Y por último Que no menos importante Hay que hablar de Joao Félix Un futbolista Que a mí cada día Me daba la sensación De que de alguna manera Ha hablado con el club De que ha hablado con los compañeros Yo ayer vi como cierta piña En torno al portugués Hubo insultos por parte de la afición Lo que le Vamos si se queda Le espera eso mucho más Obviamente Él Creo que ha sido muy faltón Creo que cuando se marchó Hablo de más Creo que ya Estando en el Chelsea Hablo de más Creo que cuando celebró el gol Como lo celebró Contra nosotros Jugando en el Barcelona Siendo todavía futbolista El Atlético de Madrid Estuvo fuera de lugar Completamente Creo que el hermano Es un payaso Todo lo que tú quieras Pero yo siento Tengo la sensación De que desde la prensa Están hallando el camino Para que Joao Félix se quede Yo no sé si es porque Nadie va a ofrecer la pasta Que el Atlético de Madrid quiere Yo no sé si A lo mejor Lo están intentando Vender como que Se ha adaptado Y que está trabajando Y demás Para intentar venderlo más Más caro O poder hacer que Alguien se interese O si directamente Es que el Cholo Simeone Que de algo Si de algo Obviamente sabes De fútbol Y que sabes bastante más Que todos nosotros juntos Piensa que Joao Félix Con el actual sistema Puede hacer Marcar la diferencia Y cuidado por ahí Porque Porque es que Joao Félix En una alineación Donde haya dos media puntas En la media punta izquierda Puede ser un pedazo De futbolista Yo lo he dicho siempre Y lo sigo manteniendo Lo dije en el vídeo Que hice ayer Sobre este tema Creo que Joao Félix Si él quisiera Podría ser el mejor jugador En el Atlético de Madrid Que que lo esté Joao Félix Y lo que pasa es que No veo a Julián Álvarez Tocándose los huevos Ni haciendo gestitos Ni yendo de estrellita Ni pensándose a que Palón de Oro Cuando ha pegado Cuatro patas a un moto En el Benfica Cosa que Joao Félix sí Pero sí que pienso Que es una posición La de media punta izquierda En el que Bueno pues Él puede hacerlo Muy bien Lo que pasa es que Creo que la cabeza No le da Y creo que no va a querer Trabajar Y en ese sentido Prefiero que se marche No seré yo el que abogue Porque se quede Joao Félix Ni porque se quede titular También os digo Si se queda El chola apuesta por él Va de titular en esa posición Y se saca el rabo A mí tampoco me parecería Ninguna locura Me lo parecería en el sentido De que creo que No va a estar Con capacidad de trabajo Durante una temporada De manera regular Pero es que hemos visto A Joao Félix Rendir a gran nivel Al Atlético de Marquion Que la gente no se acuerde Joao Félix ha llegado A ganar galardones De ser el mejor jugador Del mes Del club Y Joao Félix Cuando se gana la liga Tiene una etapa Muy top Entonces Veremos qué pasa A mí la sensación Que me da Es que en cierta manera Quieren vender Como que es otro Joao Félix No sé si es Para venderlo O para que se quede Y no sé si es Porque el cholo piensa Que en este sistema Puede hacerlo muy bien O si es que directamente Están involucrándolo Para intentar Soltarlo por más pasta O intentar que alguien Suelte la pasta Que ellos quieren Ahí no entro Vale Vamos con los cambios Salió Salió Comís Carlos Jiménez Javi Galán Santiago Mourinho Reinildo Sale aquí Mario Hermoso No sé muy bien por qué Gismera Jano Monserrate Seidú Que tiene muy buena pinta Seidú Le veo como Como con hechuras También Carlos Martín Y Adrián Niño Además de Rorro Riquelme De los cambios Seguramente Pues tampoco Mucho más que destacar Estuvieron ahí Peleando Entre que comillas El partido El partido Cambia bastante De nivel Obviamente Cuando salen Todos los chavales El Atlético De Marguilla Va por delante Del marcador Se dedican más bien A contemporizar Y tal Y tampoco Comentarían mucho más De esto Sinceramente O sea Creo Que lo importante Del partido Es que Correa Hizo un gran partido Creo que lo importante Del partido O la noticia Mejor dicho Es que Joe Félix Se le vio bien Marcó un golazo Estuvo activo Hizo un tiro espectacular Al larguero Y demás Y creo que el Cholo Bueno pues Se le dio la razón Entre que comillas De que Bueno Se le dio el partido Y el propio Joe Le dieron la razón al Cholo De que lo pusiera ahí Porque fue destacado Y bueno Esperemos que pasa De momento Joe Félix Va a la gira Algo que en teoría Quería evitar Va a la gira Parece ser que Ni el Barça Ni ningún club Le va a salvar De ir a la gira Y si va a la gira Me huele Que va a ser complicado Que salga A lo mejor El último momento Del mercado Y tal Sale Pero yo quiero Que me digáis En comentarios Si pensáis Que esto Lo están haciendo Para blanquear La imagen de Joe Y que Pueda salir Por un buen precio O si lo están haciendo Porque finalmente Se puede quedar Y en caso De que se vaya a quedar Si pensáis Que el Cholo Lo va a poner De no sé Titular Pero sí que va a contar Bastante con él Que yo pienso Que sí Y si él está bien Incluso puede ser Perfectamente titular Dejad un like Si os ha gustado el vídeo Suscribíos para más contenido Poned lo que queráis Como siempre En la cajita de comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Barra directo Donaros a todos Y a Opa Atleti Y a Opa Atleti Y a Opa Atleti